La verdad que Panda, todos tenemos un recuerdo de alguna situación vivida en un Panda, sea nuestro, de nuestro tío, de un amigo, ¿no? Pero es icónico, es un coche que representa la movilidad urbana por excelencia y aún encima han sido capaces de situarse en ser ese coche polivalente para todo e incluso llevarlo más allá creando un Panda 4x4 que hoy en día sigue siendo un superhéroe en determinadas condiciones superadversas. Entonces, por eso no pasa de moda nunca. Se ha actualizado, ha habido un trabajo de refinamiento del vehículo en cuanto a elementos estéticos, tanto en la parte más urbana como en la parte cross y cítica. Sobre todo nos ofrece conectividad. Hoy en día un coche tiene que estar conectado y además de las características de un coche, de lo que es un coche, pues hay que estar conectado, conectado al día a día. Hoy casi el 100% de nuestras actividades se hacen con algo digital o con un móvil y le hemos dado una conectividad, una pantalla de grandes dimensiones de pulgadas táctil con Apple Play y Android Auto para tener todo nuestro smartphone al alcance de nuestra mano. ¡Gracias!